Entre noche y madrugada. Arrancamos hablando de este hecho, de este caso que tiene que ver con el robo que hace unos días se daba en la zona de Villa Elisa. Una enfermera que estaba haciendo, lógicamente, su trabajo de guardia, en este caso, en el hospital de Villa Elisa. Ella sale a las seis de la mañana ya para dirigirse a su vivienda y no encuentra su vehículo que estamos observando en estos momentos. Lógicamente hizo ella la denuncia en la comisaría jurisdiccional, en este caso de la zona de Arroyo Seco. Se procedió a la búsqueda de este vehículo Toyota Corolla y anoche, finalmente, tras un llamado de una persona que supuestamente un inquilino había dejado este vehículo, en este caso, en frente a la vivienda donde él estaba alquilando. A esta persona alertó a los personales de la comisaría 24 de la zona de San Antonio y finalmente se da esta incautación, esta recuperación de este vehículo robado. Sin embargo, esta persona, quien alertó a la Policía Nacional sobre la presencia de este vehículo, quien, según la primera versión o lo que sostuvo en este caso, esta persona, un inquilino, había dejado este vehículo en su vivienda. Sin embargo, esta persona entró en varias contradicciones durante su proceso de declaración y ahora figura como uno de los sospechosos de este robo y ahora tenemos que hablar de esa recuperación. O sea, que el que hizo la denuncia llamó a la policía y le dijo, encontré el vehículo que se le robó a la enfermera. De él se sospecha. Exactamente, de él se está sospechando. De hecho, que él alertó de esta situación a un personal, a un amigo, que precisamente presta servicio en la comisaría 24 de la zona de San Antonio. Lógicamente, este hizo saber a su jefe, hicieron el procedimiento y efectivamente se trataba de este vehículo que fue robado hace un par de días en la zona de Villa Elisa. El giro no más que da de esta persona que denunciaba este hecho, alertaba sobre este vehículo robado y ahora aparece como uno de los sospechosos. Orlando, ¿y por qué se sospecha de él? O sea, ¿es raro que una persona denuncie el mismo robo que cometió? Y aparentemente puede ser que se haya arrepentido de esta situación, ya que estamos hablando de la esposa de un policía también, de esta enfermera. Ah, y ya tiene. Y entonces, aparentemente entró en esa duda y alertó sobre esta situación. Él no tenía ningún tipo de datos de esta persona que supuestamente le había alquilado una de las piezas que él alquila. No tiene datos, no tiene nombres, fotocopias de cédulas, nada. Solamente él alejó que a esta persona le abonó 400 mil guaraníes por un mes. Hace una semana y días él se encontraba, según este señor, en esta vivienda, en una de sus habitaciones que él alquila y dejó este vehículo. El vehículo no fue alterado, solamente en este caso el autorradio, lo que finalmente terminan quitando, y la chapa quitan de la parte trasera y estaba en la parte de la balijera. No tuvo daños importantes, por mencionarlo así, y ya está a disposición del Ministerio Público. Ormenegilda Cubilla es la fiscal que está, lógicamente, investigando este hecho, y ya en las próximas horas estaría nuevamente en propiedad de esta enfermera. Pero escuchemos lo que explicaba el comisario Alexander Méndez, jefe de la Comisaría 24 Central, con respecto a lo ocurrido. Fue hurtado de jurisdicción de la Comisaría 11 Arroyo Seco, exactamente, hospital distrital de Villa Elisa, de una de las licenciadas que trabaja en ese lugar. Salió ella para entregar su turno a las 6 de la mañana del día 20, ya no encontrando más su vehículo. La misma pasó, ¿verdad?, a la comisaría de realizar la denuncia correspondiente y se impartió captura. Nosotros, las comisarías jurisdiccionales, se procedió al operativo Cerrojo, como lo llamamos, ¿verdad?, buscamos, no lo encontramos, y hoy se recibió una información de que estaría ese vehículo en un inquilinato acá en nuestra jurisdicción, personal de esta comisaría a cargo de la oficial primero Ninfa Ferreira, más personal de otras patrulleras. Llegamos hasta el lugar y encontrando el vehículo ahí en el lugar donde se nos indicó, ¿verdad? Fuimos recibidos por el propietario de ese inquilinato, quien manifestó que la persona que vino a dejar ahí ese vehículo, no más de tres días, que había alquilado una de las piezas, pagando la suma de 400 mil guaraníes, y que sería él el que puede ser que haya dejado el dicho vehículo ahí. En ese momento no se encontraba, también preguntamos al propietario del inquilinato, ¿verdad?, si quién se podía hacer, ¿verdad?, y manifiesta él que no tiene más datos del mismo. Yo creo que cuando uno va a alquilar alguna pieza, algo tiene que tener por lo menos la fotocopía de la cédula, quien le está alquilando, ¿verdad? Entonces, por eso, la fiscal del caso lo citó para el día lunes, 8 de la mañana, para escucharlo un poco y qué manifiesta él.